Filtran fotos que confirman infidelidad de Amber Heard a Johnny Depp Todos saben lo complicado que fue esta relación entre estos dos famosos, los cuales ambos declararon ciertas cosas que se afectaban entre sí, al grado de terminar en un rompimiento. Sin embargo, cada uno de ellos tuvo su versión de los hechos, y ahora después de mucho se filtraron ciertas fotografías de Amber Heard siéndole infiel a Johnny Depp. Y es que salieron a la luz comprometedoras imágenes de Amber Heard y Elon Musk en el elevador del penthouse de Johnny Depp, comprobando la infidelidad de la actriz. El conflicto legal entre Amber Heard y Johnny Depp cada vez se toma más oscuro. Desde que todo comenzó, ambos no han dejado de mostrar pruebas que los dejan muy mal parados. En esta ocasión, el medio británico Daily Mail filtró unas comprometedoras imágenes de la actriz de Aquaman con el multimillonario Elon Musk, confirmando así su infidelidad al actor de Piratas del Caribe. Y aunque el famoso Edward Cizorans había mencionado con anterioridad que Heard le había sido infiel con Elon Musk y James Franco cuando estos llevaban apenas un mes de casados. Sin embargo, este siempre lo negó. Para suerte de Depp, existió un video o imágenes de su exesposa en el elevador de su propio penthouse, en compañía de nada más y nada menos que el dueño de Tesla. En dichas imágenes se aprecia a la actriz en traje de baño, cubriéndose solo con una toalla, mientras está bastante cerca y sobre todo cariñosa con el magnate. Así que en primera nos preguntamos qué hacía Elon Musk en la casa de Johnny Depp y que además estaban recién casados, ya que definitivamente puede ser un golpe muy fuerte para el actor, porque aparte de ser una infidelidad, hacerlo en su misma casa es complicado de tan solo imaginarse. Una vez que las imágenes le dieron la vuelta al internet, los usuarios de las redes sociales no han dejado de mandar comentarios ofensivos a Heard debido a su gran infidelidad. Asimismo se ha vuelto a utilizar el hashtag Justed for Johnny Depp como muestra de apoyo al actor. Pero eso no es todo, ya que a raíz de esto, todo indica que tras dichas evidencias, el caso de esta expareja va para largo, pues cada vez salen a la luz más pruebas que tornan el caso muy confuso. Por ejemplo, se ha dado a conocer pruebas en donde Depp es acusado de ahorcar a Heard durante una pelea, pero también ha salido a la luz videos de que la actriz ha aceptado que ella era quien golpeaba al actor. Y aunque varios famosos han declarado a favor de Depp, eso no significa que sea la persona más sincera del mundo, pero con estas pruebas le dan más puntos a su favor. Ahora solo esperemos que Amber dé su declaración de lo sucedido. ¿Pero ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.